El cuerpo Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Quisiera hablarles ahora del cuerpo. El cuerpo se ha convertido en nuestra época en una preocupación y en una inquietud para millones y millones de personas. En otros siglos no teníamos esa preocupación por el cuerpo, quizá porque no había los medios que ahora tenemos. Había una preocupación mayor por el alma, pero ahora la preocupación es por el cuerpo. Esta preocupación es buena, no es mala, porque está bien preocuparnos por algo tan importante como nuestro cuerpo, por nuestra salud, por el cuidado de nuestro cuerpo. Pero también podemos convertir ese cuidado, esa preocupación en una especie de extremismo, en una especie de esclavitud, en una especie de ideal inalcanzable, en una especie de necesidad narcisista insatisfactoria, insatisfecha constantemente. Este puede ser un problema, la industria ha visto en esto un filón y constantemente nos están apremiando con la publicidad, con los anuncios, con las revistas, en la televisión, en todo tipo de medios para que consumamos productos de todo tipo, que tienen que ver con la belleza, con la estética, abundan los gimnasios, las dietas, etc. Hay una preocupación muy grande por el cuerpo. Pero yo quisiera decirles que este pequeño vídeo tiene la finalidad de hablarles un poco de cómo salir de aquello que podríamos llamar la esclavitud del cuerpo. Porque, como digo, está bien que nos preocupemos del cuerpo, pero podemos ser también esclavos de nuestro cuerpo. Las presiones internas y externas pueden ser muy grandes. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esto? Mire, hay tres cosas que nos pueden hacer esclavos del cuerpo. Por una parte, la publicidad, las exingencias externas, que normalmente estemos tan atentos a ellas, tan atentos, por ejemplo, a esos hombres y mujeres que aparecen en las televisiones y en los anuncios, con unos físicos, con unos cuerpos, digamos, muy espectaculares, muy bellos, y que nosotros queramos ser como ellos, eso puede ser un motivo de esclavitud, que estemos constantemente comparándonos con aquellas imágenes que nos ofrecen como modelos en los medios, sean estos los que sean. Esa puede ser una esclavitud. No podemos estar comparándonos con eso. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y debemos sacarle partido a nuestro cuerpo, no estar en constante comparación con los cuerpos de estos y de estos y de estos y de estos modelos. Este es un punto. Otro punto es el narcisismo. El narcisismo quiere decir, como ya he explicado en algún vídeo, el amor a una determinada imagen de nosotros mismos. Esa es la definición del narcisismo. Entonces, depende qué imagen tengamos nosotros en nuestra mente como modelo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, nosotros vamos a querer esforzarnos, vamos a hacer todo lo que podamos por alcanzar esa imagen. Entonces, es muy importante darnos cuenta cuál es la imagen que nosotros tenemos como ideal de nuestro cuerpo, porque esa imagen, si es una imagen exagerada, perfeccionista, inalcanzable, puede hacernos sufrir, puede hacer que cada día estemos sufriendo porque no podemos llegar a ese límite. A ese ideal, a ese ideal narcisista. Y, aparte de esto, hay otro aspecto, otro aspecto muy importante. Y es que no podemos realmente tener en nuestra vida como la primera preocupación nuestro cuerpo. Es muy importante el cuerpo, sobre todo en el terreno de la salud, pero hay otras muchas cosas que son muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, son muy importantes las relaciones, cuidar las relaciones. Son muy importantes, por ejemplo, la madurez, el esforzarnos por madurar, por ser personas maduras, por ser personas que cada día sientan la inquietud de superarse, de ser mejores en todos los sentidos, mejores profesionales, mejores amigos, mejores compañeros, mejores esposos, mejores profesionales, mejores en todo. Personas amorosas, comprensivas, responsables, alegres, vitales, personas que disfruten de la vida. Esto tiene que ser la gran preocupación de nuestra vida. Nuestro cuerpo nos acompaña, por supuesto, toda nuestra vida, pero no podemos convertirlo en un campo de batalla de nuestros ideales exagerados, de nuestro narcisismo insaciable y de la inquietud que nos produce, esa especie de presión enorme de la publicidad que nos obliga a estar siempre mirándonos al espejo para ver si estamos de acuerdo con esos modelos que nos ofrece. Por tanto, amigos y amigas, cuidemos nuestro cuerpo, tengamos cuidado de él, no lo descuidemos en todas sus facetas, hagamos deporte, está bien ir al gimnasio, está bien utilizar productos de belleza, ¿por qué no? Está bien, digamos, utilizar una ropa que nos guste, etcétera, etcétera. Todo eso es sano, todo eso está bien, todo eso puede producirnos una satisfacción de vivir, estar contentos con nosotros mismos. Son aspectos, no son esenciales, pero son aspectos que tienen su importancia también. Pero, ojo, con irnos al otro extremo para ser esclavos de todo esto que les he dicho. Y otra cosa que quería decir, aquí existe otro problema, y son aquellos que tienen o tenemos algún defecto en nuestro cuerpo que nos puede avergonzar, que nos puede acomplejar. Yo, por ejemplo, tengo un defecto en mi cuerpo, ustedes no lo ven, pero cuando yo voy, yo tuve polio cuando era pequeñito, y los músculos gemelos de mi pierna izquierda están mucho menos desarrollados que los de la derecha. Yo en verano voy en pantaloconto y se me ve perfectamente esa diferencia. A veces he tenido una ligera vergüenza, se lo digo de verdad, un ligero problema, pero la verdad es que nunca he tenido un gran problema con eso, lo he superado fácilmente. Yo invito también a todos aquellos que tengan algún defecto físico, algún problema, que no tiene solución, pues que convivan con eso de la mejor manera posible, que no estén comparándose constantemente con otros otros ideales narcisistas que les he dicho con esa presión de la publicidad y de la estética. Aquellos que tenemos algún defecto y que se nos ve, porque a mí este se me ve cuando voy en verano con ese pantalón cortito y voy desde junio hasta septiembre cuando salgo a la calle y es para ir a andar o para pasear o para esto, solo ir así, pues se me ve perfectamente. Pero yo creo que tenemos que tener un ideal de nuestra vida más amplio, un ideal que nos dé satisfacciones y que no esté centrado solo en nuestro cuerpo. Como he dicho antes, un ideal que abarque todos los aspectos de nuestra vida, que no esté limitado a una cosa y que por tanto cuando nos falla una cosa podamos tener otras cosas, por ejemplo, la satisfacción profesional, la satisfacción en las relaciones, la satisfacción, las satisfacciones amorosas, la satisfacción en las amistades, las satisfacciones de aquellos estudiantes, por ejemplo, que hacen bien su trabajo, que se preparan bien, todo esto puede ser grandes satisfacciones en la vida de un ser humano. Por tanto, aquellos que tengan algún defecto o que tenemos algún defecto físico, algunos son muy visibles, otros no, que podamos realmente no atacarnos a nosotros mismos por eso, no violentarnos a nosotros mismos, sino procurar que nuestra mente compense con buenas ideas, arrope con buenas ideas ese problema para realmente estar relativamente satisfechos de nosotros mismos. Pues nada, muchas gracias y hasta otro vídeo.